Música Yo soy José Luis, José Luis Corrá, 86 años, jubilado de hace ya bastante tiempo. Yo era ferroviario, trabajé 43 años en el ferrocarril. Me llamo Esmeralda Peñal de Corrá, 83 años, 83. Bien, ¿y usted a qué se dedicaba? A la casa, a la casa y a los hijos. ¿Cómo fue vivir todo este año que hubo de pandemia aquí en casa, los dos solitos? Ah, juntitos los dos como siempre, estamos inseparables. Se nos hizo corto, porque el tiempo no nos alcanza para organizar un poquito la casa. Miramos mucha televisión, programas, de todo un poco. Ellos durante la pandemia todos los días hacen una rutina de ejercicios en la casa y como la chica, la enfermera, le dijo que había que evitar hacer gimnasia y esas cosas, disminuyeron, es decir, no hicieron las actividades físicas. Y trataron de estar más tranquilos, de estar haciendo un poco de reposo. Les gusta mucho mirar Netflix y entonces con eso pasan muchas horas descansando. Y ahí lo vemos nosotros, el resultado de ellos es excelente. Ningún síntoma y feliz de la vida están. Fundamentalmente, digamos, limitamos muchísimo las reuniones familiares. Siempre fuimos una familia que hemos festejado todos los acontecimientos. Ahora lo hemos reducido, porque, en fin, tenemos que cuidarnos. Y a su vez, también, de alguna manera, proteger a los demás. Bueno, ¿y cómo se enteraron, Esmeralda, de que finalmente había una vacuna contra el COVID? Bueno, siempre mirando los noticiosos, ¿viste? Nos íbamos enterando. Ahora mi hija, Silvita, era la que se encargaba de escuchar todos los datos. Entonces, habría que anotarse esas cosas. Así que ella se tomó toda la molestia de anotarnos y todo, ¿viste? Y pasó 15 días, ni eso, ni 10 días, yo creo, y nos llamaron. ¿Te imaginas la alegría que teníamos los dos? Buscábamos todas las informaciones posibles, porque como ellos están grandes, queríamos saber si realmente ellos estaban con esa fortaleza para recibir la vacuna. Cuando se abrió la inscripción, el primer día ya intentamos, y gracias a Dios lo logramos. Y a los 10, 15 días, que fue cuando los llamaron a ellos, fue la noticia, el mejor regalo que tuvieron en este momento. Me llamaron a mí primero, a la mañana, a la mañana, para avisarme que al otro día tenía que estar allá en el centro de convenciones, a las 9 y media de la mañana, y muy bien, me sorprendió a mí un poco. Y a la tarde la llaman a ella, para avisarle. Cuando se llamaron a las 9 y media, dije, esto es para mí, le digo a él, tomé el teléfono, y era justamente, me llamaban, que al otro día tenía que ir 11 y media. ¿Te esperaban que sea tan rápido el llamado? No, no, tan rápido no. Pero fue tanto la alegría, nos sorprendió la tensión, viste, que había el despliegue de gente, de empleado, todo, tan bien que nos llevaron para todos lados. Bueno, ya Silvita había ido de mañana con el padre, entonces estaba más ubicada. Fue bastante duro el principio, porque nos costaba no estar con ellos. Si bien cada dos o tres días yo vengo, y aparte están mis hermanos que viven muy cerca, y ellos dan una vueltita todos los días, conversábamos desde la reja del portón de entrada, y ellos en la entrada de la casa, es decir, lejos. También fue duro el no poder estar todos juntos, el no darnos un beso. Llegó un momento que podíamos entrar y estábamos todos con barbijo y no nos saludábamos, y ese abrazo nos faltaba. Hasta pasamos Navidad separados también, a través de una videollamada, y fue la primer Navidad o la primer fiesta desde que no nos pudimos saludar. Sí, fue duro para ellos y para nosotros también. ¿Ustedes pudieron festejar su cumpleaños? Cuéntenos sobre eso, ¿só fue su primer salida después de la vacuna? Sí, sí, las hijas, me organizaron los hijos una fiestita ahí en la casa de la hija, de la otra hija, y fue una sorpresa. ¿Qué significó que apareció en todos estos problemas? Divino, porque tengo unos hijos maravillosos. Divino, porque tengo